Buenas noches, este es Camilo Salgado. Estoy de 30 años, vivo en Bogotá. Estudié la administración de negocios en UNAD. Voy a explicar cómo hice el ejercicio 1.C para la mesa de verdad. Buenas noches compañeros de pensamiento lógico de UNAD. En este momento les voy a explicar el ejercicio que tenemos acá, el cual tenemos negación AR, lleva a negación Q y P. Nos están pidiendo que mostremos una tabla de verdades de acuerdo a lo que tenemos en el ejercicio, entonces la cual está hecha acá. ¿Cómo la hicimos? Partimos de la tabla normal de verdades, P, Q y R. Los valores, los valores B, verdaderos y falsos, verdaderos y falsos, alternando cada dos, verdaderos y falsos, alternando cada uno. Después de esto, para encontrar esta premisa, vamos a calcular la negación de R. La tenemos acá, la negación de Q. Y después vamos resolviendo la negación de Q con P. Vamos resolviendo esto junto con las reglas que tenemos. Negación de R, negamos todo lo que es acá. Verdadero se vuelve falso. Negación de Q lo mismo con Q. Y negación de Q con P. Es lo que está entre esta columna y esta columna de P. Y básicamente, si lo primero es verdadero, lo segundo sería verdadero también. Tenemos esta tabla acá. Y al final, comparamos la tabla de negativo R y la tabla de Q y P. Y nos da exactamente este valor. Cuando comparamos este valor, junto con la tabla de lógica que tenemos acá, hecha por el simulador lógico de LUNAD, nos da exactamente los mismos valores. Dándonos, teniendo en cuenta que la calificación de la tabla es una contingencia, dado que hay tantos valores verdaderos como valores falsos. Y pues, básicamente, esa sería la explicación del ejercicio. Muchas gracias.